Ya ven a visitarnos. Vámonos ahora hablando de visitas con Mauricio Barcelata. Le va a conocer la cara, es un niño muy talentoso y parece que se viene a trabajar para acá. Y su esposa, ¡guau! Después de haber dejado de laborar en una televisora de México, a Mauricio Barcelata le gustaría trabajar en los Estados Unidos. Este es un ciclo que está empezando ahora, estamos recibiendo oportunidades de trabajo, estamos buscando algunas otras, entonces estamos mediando qué es lo que pueda pasar. Hay probabilidad de salir justamente de México y de explorar los Estados Unidos, pero vendrán cosas bien interesantes. El actor asegura que ya no tendrá más hijos y que su esposa está de acuerdo. Tenemos dos y estamos perfectos, ya no podemos tener, ya María José se ligó y yo estoy a punto de hacerme la vasectomía también. La esposa de Barcelata posó recientemente para una revista de caballeros en México y el actor opinó lo siguiente. Me parece fantástico, me parece sumamente profesional y la verdad es que está en su mejor momento, está realizada como mujer, está realizada como madre, está realizada como profesionista, entonces creo que era el momento perfecto para poder hacerlo. Para En Vivo, Carlos García. Mauricio, qué lindo. Sí, la verdad que es una pareja encantadora y pronto los vas a ver en Noches con Platan. Que la apoye, que la apoye. Vamos a ir.